Tres consejeros de Ciudadanos han saltado como un resuerte para decir casi al unísono no al PIN parental que defiende Vox. El vicepresidente Marín, el consejero de Educación Imbroda y la consejera de Igualdad Ruiz rechazan esta medida que según la formación de extrema derecha tiene como principal objetivo proteger en los colegios a los niños del adoctrinamiento, en la sexualidad y los juegos eróticos. Dicho así, hasta casi me sumo yo mismo a la campaña del PIN parental, pero es que el veto parental no es precisamente eso. Encierra el intento de limitar las actividades y los contenidos escolares como si los profesores fuesen unos irresponsables y no estuvieran bajo la supervisión del consejo escolar en el que hay que recordar ya participan los padres. Por tanto, no es un debate sobre la libertad, sino sobre la diversidad y la tolerancia que algunos no quieren aceptar. En cualquier caso, Vox no engaña a nadie. Estaba en su programa electoral y lo exigió para estampar su firma en los acuerdos presupuestarios de 2019 y 2020. Así que aquellos polvos, de aquellos polvos, estos lodos. Y nadie puede darse por sorprendido. El documento es claro, pero los naranjas achicharrados en las encuestas intentan desmarcarse ahora de Vox en un asunto que ha causado un incendido debate en la comunidad educativa y en la esfera política nacional. Ya lo advertimos en su día, que a cambio de la estabilidad política e institucional, en Andalucía, la Junta hacía concesiones peligrosas. Pues ya llegó el peligro. Por cierto, ¿qué habilidad tiene Vox para colocar sus mensajes en primer plano informativo? ¿Y qué habilidad tiene el PP para comprarle mercancía veriada? ¿Y qué habilidad tiene Ciudadanos para cambiar de opinión cíclicamente? Ante lo que nos preguntamos, ¿el barco naranja comienza a virar al centro? ¿De veras? ¿O será un espejismo? Ese titular de portada en un día en el que recibimos a un dirigente cívico y social que tiene buena parte de responsabilidad de que el nuevo gobierno central tenga un ministerio de consumo, porque nadie como él ha defendido la importancia de los consumidores, que hay tantos como número de españoles. Por cierto, toda una obviedad, pero que muchos han minusvalorado hasta que Unidas Podemos lo exigió para formar el gobierno de coalición con el PSOE. Les hablamos del portavoz de Facua. Con Rubén Sánchez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.